Y otros que no sabemos si se enamoraron otra vez como locos, pero yo creo que sí se divirtieron. Oscar y Lique. Venga, vamos a verla. En la cita con Oscar me la pasé muy bien. Fue muy bonito verlo otra vez después de tanto tiempo. Creo que Lique y yo hemos creado un lazo de amistad inquebrantable. A Oscar lo vi como igualito que cuando lo vi en Holanda. La verdad, me la pasé muy bien con él. Sigo sintiendo esa conexión con ella, me sigo divirtiendo, me sigo viviendo súper bien. Pero sí, siento que somos así como mejores amigos para la vida, la verdad. O sea, no me importa cuánto tiempo pasa, igual lo vamos a ver. Me siento muy feliz de haber podido tener esta cita con ella. Después de esta cita yo me voy súper contenta de verlo otra vez a mi amigo y la verdad me la pasé súper bien y soy súper feliz que me trajo aquí. Me voy feliz porque quién sabe cuándo más la vuelvo a ver. Ya nos dijeron que dos grandes amigos. Así, así, así. ¿Y tú qué, Batty y Oscar? ¿Estás haciendo la competencia Super Bowl? Sí, es que vos y yo tenemos algo que decir. ¿Algo que decir? ¿Qué? Sí, somos super amigos. Y vamos a defender a los amorosos. De las últimas fans. No se preocupen. No se preocupen. Ay, su defensa. Creo que no va a servir de mucho. Bueno. Pobrecito. Entonces, pobrecito que es el Lique. ¿Qué tenemos, Batty y Oscar? Pues es mi mejor amiga. Tenemos amigos. Tenemos amigos. Tenemos amigos. Ok. Lique no es bateada porque es amiga de enamorándonos. Así es. No, no es bateada. Ella es amiga de enamorándonos. Y además, Lique tiene un regalito para el lunes. Es un regalo muy especial para todos ustedes, amorosos. Así que pongan atención, ¿ok? Lique, dales el anuncio. Pues tengo una sorpresa muy, muy grande para todos los amorosos. Pero se los voy a decir el lunes. ¡Ay! ¡El lunes! ¡Ay, Lique, hasta a mí me dejaste picado y yo ya quería saber! Yo les puedo adelantar algo. Consiste en un viaje por el mundo de seis meses. Un viaje por el mundo de seis meses. Háganme ustedes el favor, señores. Nada más y nada menos. Nada más les adelantamos eso. Así de poquito, así de poquito nos los gastamos aquí en enamorándonos, señores. Bueno, Lique, sigue con nosotros disfrutando. Sí, vamos. Y Batty Oscar. Adiós, Batty Oscar. ¡Batty Oscar! Adiós. Adiós. Pero tú sigues buscando el amor, ¿no? Yo sigo buscando el amor. Sí. Bueno, ya te conocen todas tus características, edad, portales, casi 100 y así. Bueno. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!